Yo, Mr. Master, yo, oye Rinox, hasta Gangsta Lupe, Nuevo León, perro, yo Que es lo que dicen los putitos que de mi hablan mal Que si le van a jalar, que si se quieren calar Que tienen amigas con cueta y lo que hablo les molesta Yo también tengo y compas que hasta cincuete te arman la fiesta Me van a matar de risa antes de tocarme un pelo Llegar a este nivel, ¿acaso te fumaste un hielo? Mi musa viene de noche y mi música los devora, esto es hardcore Como meter la mano a la licuadora encendida Más fácil que joderla es la vida Yo me encargo de que sea su debut y despedida Se hacen como que me miran, yo como que me concentro Adelante, saquen el pendejo que llevan dentro Mi música es conocimiento, metáfora más sentido Manos fuertes al volante sin descuidar contenido Hay de sobra lo que falta pa' ser el mejor Admítelo, esto es todo lo que tengo Y si puedes, pues ven y quítamelo Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan Las palabras no lastiman por más filo que tenga el papel Hablen de nivel cuando sepan con el que hacer No arreglamos los problemas conversando como gente Quieres guerra, quieres VIP, despídete de tus dientes Aquí el valiente no salió en la lotería El típico Joto que llama a la policía Tienen problemas de actitud Quisieron ser, nos hizo y terminaron hablando mal de este crew Dime tú, si realmente haces esto de corazón O solo por falta de tema, de conversación Tienen noción, ambición, a base de felación Cualquiera critica rap si no tiene una canción Tengo colección de perras que solo ladran por face Que dan todo por un like, hasta el culo yo lo sé Si compu usted me ve, caminará para atrás Tienes huevos en la red y esto es la vida real Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan Dicen que me andan buscando, pero saben donde vivo Aquí las deudas no son gratis, tampoco los enemigos Apréndelo, familia Mexa, cabrón siguen vivos Historiales delictivo, traespaldan lo que te digo Tú préndelos y por nosotros es amor al sello Son puras rimas finas pa' que inales como Yeyo Cachorro para aquellos que mostraron el camino Que este juego es pa' ganar y no mezclar sangre con vino Por lo pronto en el timón tienes a Gerardo y a Rino Son puro padrino fino que trazaron el camino Sino, estilo regio también potosino Que a todos tus salpachinos los dejas como mil ninos Fuera de mi cancha porque por aquí domino Y por otra letra de estas doy gracias y me persino Yeah, doy gracias y me persino Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan Muchos hablan y en realidad no me asustan Quieren guerra y no dejamos que se luzcan Los mato fácil con un tema que produzcan Matamos su carrera y que no se reproduzcan ¡Suscríbete al canal!